Miren, vienen cambios, eso no es un secreto para nadie. Desde hace unas cuantas semanas estaba hablando de la necesidad de relanzar el gobierno al momento de grabar este capítulo de Impolíticamente Correcto a la información que tenemos, es que vienen siete grandes cambios. Sería interesante, vamos a contarlos, porque a mí y mis fuentes me hablaron de siete grandes cambios como si esto fuese un asunto de categoría bíblica, siete grandes cambios. Ahora, como todo proceso, por normal que parezca y por anunciado que sea, siempre trae sus peculiaridades. Hay que decir que hay algo singular que honestamente yo no me lo esperaba y esto no es, digamos, ahora sacando partido porque me da pena por el presidente, no. Simplemente algo que observé propio de este proceso de cambio y relanzamiento del gobierno. Tenemos que recordar que los presidentes, en efecto, el 16 de agosto de cada año se hace una laraca, una expectativa con el asunto de los cambios de los funcionarios en el gobierno. Y miren, he visto que hay funcionarios que están en la palestra pública que, por lo visto, al sentirse amenazados en cuanto a sus puestos y temiendo lo peor, han comenzado a, digamos, a mandar críticas al propio presidente. Es la primera vez en la historia republicana en el ámbito político que yo veo eso. Funcionarios que o tienen la información o sospechan o asumen de que los van a cambiar a pesar de no darse, obviamente, una lista oficial de cambios, porque eso nunca existe. Pero ellos han comenzado adelante y han expandido, difundido narrativas de críticas al presidente. Esa es la primera vez que veo eso. Eso no pasó con Hipólito Mejía, no pasó con Leonel, no pasó con Danilo Medina. El funcionario que era removido de su cargo simplemente se iba para su casa. Así se dieron situaciones con gente como, por ejemplo, Fernando Fernández, el de aduanas en el gobierno de Danilo, que cuando él fue removido de su puesto, pues, ustedes saben que ese señor se convirtió, digamos, en un enemigo de Danilo Medina. Pero la situación de él tenía que ver directamente con Leonel Fernández, porque, en efecto, Fernando era el enclave, el vaso comunicacional entre Leonel y Danilo. Y esa condición le granjó muchos chismes en su entorno que hicieron que esa relación entre Danilo y él se deteriorara, amén, de errores que también cometió el mismo Fernando. Pero eso es otra cosa. Entonces, acá tenemos esta situación. Una en donde los funcionarios que, por lo visto, y la razón de eso es que puede venir esa reacción, de repente entienden que ayudaron a un Luis Abinader que de político no tenía gran cosa y que debido a lo que hicieron ellos en campaña fue que el hombre se convirtió en candidato y llegó al poder, etc. Ese es el tipo de ecuaciones que le pasan por la cabeza a un funcionario que se dispone a mandar atacar al propio presidente. Pero, además, eso no es algo inteligente, eso no es algo táctico, porque, a ciencias ciertas, por más novato que sea Luis Abinader, yo no creo que el presidente haya sido tan burdo como de dejar colar o confirmar oficialmente si se va o no fulano. No, no lo creo. Con toda seguridad, ahí lo que pasa es que unos cuantos funcionarios han asumido que los van a remover y entonces han comenzado a enfilar sus propios cañones contra el presidente mismo. Y esto nos lleva a lo siguiente, si eso es aún siendo funcionarios, ¿qué no será cuando ya no lo sean? Y cuando ya se confirme lo peor. Uno debe esperar que ellos se van a convertir, oigan, ¿en qué? En enemigos acérrimos de la reelección de Luis Abinader, porque, según se ha dicho, la gran mayoría de esos funcionarios que serán removidos no serán recolocados, sino que literalmente se les enviará para sus casas. Señores, estamos en Patreon, y este es un llamado para la gente que quiere que esto perdure, que la nueva expresión se mantenga y se expanda. Ahora mismo tú puedes hacer tu aporte para que esto sea posible. Puedes entrar a Patreon en la etiqueta que sale encima de mi dedo, y ahí puedes hacer tu aporte desde un dólar. Es mejor que seas tú nuestro financiista. Así de simple, amén, de las marcas que nos apoyan, amén también de, digamos, de la colocación de YouTube. Impolíticamente correcto se sostiene gracias a tu atención. Somos ya 10 los profesionales que trabajan en esta empresa y equipos en expansión para hacer mejor nuestro contenido. Gracias a ti. Trabajamos por ti y para ti. Gracias de antemano. Señores, en los clasificados de Impolíticamente Correcto, ese Porsche Panamera año 2019 que ven en sus pantallas ahora mismo está disponible para los amantes del mundo automotriz al más alto nivel y el precio, el precio es altamente competitivo porque está muy por debajo de lo que costaría en el mercado hacerse con un Porsche Panamera del año 2019 en esa versión y modelo. Pueden escribirnos al 829-741-3061 para más detalles y precios sobre este vehículo. Tú también puedes enviar tus clasificados al 829-741-3061 Porsche Panamera año 2019 disponible. Créeme, al mejor precio del mercado. Esa señora que ven ahí es María Luz Vargas, oriunda de la ciudad de Mao y que este pasado martes 12 de julio jugó con 20 pesitos, un agarra 4 y resultó ganadora de 25 millones de pesos. Lotedon felicita a María Luz Vargas. Ustedes tienen que estar atentos a las redes de Lotedon porque próximamente, por cierto, viene con una sorpresa para todos sus clientes. Recuerden que en el agarra 4 de Lotedon pueden ganarse 25 millones de pesos solo pegando en cuatro números. Por eso es el agarra 4 de Lotedon. Vamos a renovar la fe en el proyecto matrimonial. Pierde con tu pareja desde este 18 al 20 de noviembre en Punta Cana con disertaciones del pastor Carlos Peña y colegas sobre la vida en matrimonio. Llama o escribe al número que ves en pantalla de Viaja Tools para que apartes tu cupo y te pierdas. Te pierdas con tu media naranja por Punta Cana renovando la fe en el proyecto matrimonial. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Señores, energía eléctrica de manera ininterrumpida. Conéctate con el sol para que tu vida cotidiana no se detenga gracias a Ser Solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar. Llama o escribe al teléfono que ves en pantalla. Una sola inversión, una gran solución. Comer bien. Oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y, ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricionales. Mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Siempre se ha dicho que José Ignacio Paliza es un político muy brillante, tomando en cuenta su juventud. Pero, al mismo tiempo, incluso quienes dicen eso también han coincidido en que, a pesar de su brillantez, lo traiciona la juventud. Y que, en función de eso, y como le falta ganar experiencia, a cada rato o por ratos pone huevos. Huevos como el que puso la semana pasada cuando dijo públicamente que el superintendente se había aumentado el sueldo de manera ilegal porque eso no pasó por el MAP. El MAP es el Ministerio de Administración Pública. Bueno, el señalamiento no está mal. Es una autocrítica. Yo me voy a lo político porque las declaraciones de José Ignacio Paliza fueron tomadas, fueron capitalizadas por la oposición para agrandar el festín, hacer más complejo el drama en torno al aumento de sueldo. Un aumento de sueldo que, por cierto, llega en momentos en que esa misma superintendencia de electricidad estaba caliente por el tema aquel de la factura o el subión, en buen dominicano, de la factura eléctrica. Ese aumento era totalmente contraproducente. Pero las declaraciones de José Ignacio Paliza señalando que ese funcionario se aumentó ese sueldo de manera ilegal porque no pasó por el MAP. O sea, eso es un asunto que hace que el tema, digamos, se haga más caótico. Pero la oposición, cuando vio que el propio ministro administrativo de la presidencia sale con tremenda crítica a un funcionario de su gobierno, pues ya ustedes saben, como se dice en buen dominicano, guiso. Y es en ese sentido que las declaraciones como tal fueron un gran huevo, un error político, porque le creó un tema al gobierno sin necesidad. Eso perfectamente se podía trabajar internamente, claro, de cara a los intereses de la oposición. Y si el funcionario en cuestión decidía renunciar, pues igual lo podía hacer. Pero aquí lo que pasó fue eso. Y pasó que la oposición adornó el tema y lo politizó. Y eso de manera innecesaria, pues, afectó al gobierno. Y ahí también se deja ver el tema de la comunicación. ¿Sí? Porque se supone que Homero Figueroa tiene su asiento en el palacio. ¿Y cómo es que no hay una comunicación tal entre Homero Figueroa y, digamos, el ministro administrativo de la presidencia, que no hay una asesoría previa para el manejo de ese tipo de temas? También hay que decir en esa misma línea que Homero Figueroa tiene su adversario interno, que es Daniel García Archibald. Y es por eso, señores, que la comunicación del gobierno no es eficiente en cuanto al juego de poder se refiere. Y es por eso que vemos declaraciones como la del ministro José Ignacio Paliza. Yo no estoy diciendo que el señalamiento en términos sociales, cívicos, no sea pertinente. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista de la oposición y cómo José Ignacio Paliza se la puso tan fácil. Quizás de repente el manejo debió ser otro para ponerle las cosas más difíciles a la oposición a la hora de capitalizar políticamente los errores del gobierno. Pero así como está Obán del gobierno, también los hay de la oposición. Pero en este caso le tocó el asunto, digamos, a la oposición que simplemente no dejó pasar, no perdonó un error más de José Ignacio Paliza, fruto de, digamos, de que aún es muy joven, muy joven para lidiar con todas estas cosas. Pero ya él aprenderá. ¡Gracias!